Claro, para hablar de la visita del Vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, a Bolivia y la reunión con su Presidente, Evo Morales. Allí, por supuesto, destacaron el gran avance logrado en la integración regional en América del Sur. En esta reunión que hubo entre el Vicepresidente argentino y el Presidente boliviano, Vudú viajó para participar del homenaje al Bicentenario de la Gesta de las Heroínas de la Coronilla, las mujeres que combatieron contra las fuerzas coloniales españolas en nuestra hermana nación boliviana.